Música Mi nombre es Yajaira Pérez Umaña y tengo 26 años. Saqué hasta el cuarto de año en colegio, ya después que he embarazado de mis hijos. Me casé con mi esposo, que también es pescador. Desde los 13 años se dedicó a la pesca. Tenemos tres hijos y la situación económica no daba para mantenerlos. Entonces se dedicó a, salió, se dedicó a la construcción. Aquí en este lugar tiene dos opciones, estudia o pesca. Música Yo me llamo Eduardo Carballo Briones y yo soy pescador artesanal. Yo aproximadamente puedo tener como unos 26 años más o menos de vivir aquí en Barro. Yo no nací aquí, pero sí me crié aquí. Y toda mi vida que yo vivo aquí he sido pescador artesanal. Digamos, ahorita el tipo de pesca aquí, ¿qué hay? Es pesca de langosta, pesca de camarón. Hay otro tipo de pesca que es pesca de tiburón. Pero digamos aquí, las pescas, pescas que más benefician a toda la comunidad es tanto la pesca de camarón como la pesca de calma. Eso se pesca en el mar. Música Mi papá sí nos llevaba al mar. Él a veces se dedicaba a pescar o nos íbamos a hacer pesca deportiva. Nos llevaba al alta mar y pescábamos. O nos veníamos acá al río, al mar, a pescar. Como dice uno, a veces está bien la pesca, a veces no. Y es el único medio que nosotros tenemos para subsistir aquí porque no tenemos ninguna otra fuente de empleo que nos genere entradas viables a nuestros hogares. Bueno, yo siempre soñé con terminar mis estudios, ir a la universidad, sacar una carrera, darle un buen futuro a mis hijos. Eso es lo que siempre he soñado para mí. Música Música Música